Música Y dice, que me pesa, con esos temas hablamos a los mayordomos, a esa gente bonita, a bailadora, a esa boya, hija Y ahí solo le pido a mi Dios, un favor muy especial, que esa potranca la boca y la tenga en mi corral Para quitarle lo bruta, que ya no sea para mi barca, para ponerle mi barca, la montura y el bozal ¡Yahú! ¡Eche! 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 ¡Y así lo bailan los Dios! ¡Y así lo bailan los Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve bailando! ¡Gracias! 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 Dice a todas las mujeres con todo respeto. Porque todas las mujeres tienen en su pecho un alacrán. Pero más abajito tiene un tremendo animal que come carne sin dientes y lechita sin parar. ¡Ja, ja, ja! ¡Eche! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya han sido los agentes de esta pocha, hija! ¡Ya han sido los agentes de esta pocha! ¡Oh! ¡Ah, ja! ¡Bien! 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 ¡Great! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!